saludos a todos aquí en facebook estoy viendo uno de una de mis cajas de mis colecciones en cada cada colección que he hecho ni tiene un folder a la gente famosa que les he hecho o cosas importantes a colecciones que he presentado alrededor del mundo cuando lupita jones empezó yo fui el diseñador que diseñó la primera colección en nuestra belleza con guadalupe jones como lo pueden ver esta es una caja de muchas cajas que traen todas mis colecciones todo lo que he hecho cada folder trae mucha información dibujos este este es como los primeros años que estaba muy ocupado en esos años para los que no saben ustedes saben que yo representé a méxico en las olimpiadas en 1992 este claro que no hice nada físico-culturista pero hice algo más importante que eso con bianca santana que ahora es la directora del secud en tijuana pues miren mi colección se llamó tenis titlan 3038 estreno mundial en la explanada del pabellón de méxico en expo cibilla 1992 en el aniversario de cristóbal colón descubrimiento de américa con vestuario frankie metavog por supuesto que sí todo se puede hacer en este mundo y muchas gracias bianca santana porque vamos a tener que hacer algo muy importante multi en estos últimos años nuestros últimos años de la vida hasta luego bye